¡Hola! ¿Qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Les saluda Chalón Gallegos. En esta ocasión vamos a ver algo muy especial, una canción, un estándar muy, muy famoso que todos los músicos en un jam siempre tocan. Y esa es la canción de Chicken. Y bueno, se las voy a explicar. Parte por parte esta canción está en Si bemol, Si bemol 7, Si bemol, Re, Fa, La bemol es la séptima. Pero a mí me gusta tocarlo de esta manera. Con trecena, Si bemol 13. Aquí está la séptima, la tercera y la trece. Y luego el siguiente acorde es Mi bemol igual 7. Yo a mí me gusta tocarlo de esta manera, igual. Muy parecido a la disposición del acorde pasado. Luego Re menor. Re menor. A mí me gusta agregarle la novena. Re, La, Do, Mi, Fa, La. Y luego Sol 7. Que igual a mí me gusta tocarlo con trece. Y aquí hago este voicing. Y aquí es la parte donde viene. Do, siete. Si bemol, La, bemol, Fa, Mi bemol, Re, bemol, Si. Y hacemos este pequeño asiento. Si bemol, Mi bemol, Si bemol, Mi bemol, Si bemol. Y empiezo el tema otra vez. Si. Mi bemol, por supuesto. Sol 7. Aquí metí. Re, menor, 7 o 9. Sol, por supuesto. Y aquí es donde me gusta meter. El voicing aquí. El juego con la sexta. O con la trecena. Bemol 13. Y luego resuelvo aquí en la quinta. Llego a la quinta. Es como unas notas de paso. Y luego. Si. Do, siete. Y luego la línea melódica que tocan todos al mismo tiempo. Es el obligado, ¿no? Y bueno. Se empieza a improvisar a base de lo mismo. Ok. Les voy a dar un pequeño ejemplo de una versión que hice por ahí una programación. Un poquito más rápida. Y voy a ir tocando los diferentes recursos que utilizo para improvisar. Y vamos parando y se los explico para que ustedes lo puedan utilizar. Ok. Voy a darle un cáliz primero y vamos desglosando ahí. Estoy en si bemol. Regreso otra vez. Mano. 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 Voy a darle otro cáliz otra vez. Fíjense. Empiezo con un motivo. Estoy en si bemol. Puedo hacer la escala de blues de si bemol. Igual en el mi bemol. Re. Sol. Do. Igual si empezamos a improvisar con las notas del acorde. Tres. 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 Y ya está. Ok, empezamos si bemol. ¿Qué escala puedo utilizar? Pues la pentatónica de si bemol. ¿Sí? ¿Qué serían estas notas? Si, la primera, segunda, tercera y luego quinta, sexto grado. También podemos usar la de blues. ¿Sí? ¿Ok? Aquí en esta entran muchas cosas. Podemos hacer muchas notas de paso, si se fijan. Y luego... Apoyaturas. Lo más importante es que comencemos con un motivo. Algo que también hago en los acordes siete es tocar la tercera y la séptima, lo que nos genera un tritono. Y también es un sonido muy peculiar, ¿no? Fíjense. Con puros tritonos. Re y la bemol. Y luego soli y re bemol. La tercera y la séptima del siguiente acorde. Fue en sol y luego en do. Estoy en dos siete. Y va, otra vez. Si bemol. Tritono. Tritono. Y luego podemos tocar segundas menores. Ahora, ¿qué sucede con los acordes? Tres siete. ¿Qué escala podemos meter? Es bien fácil. Muy, muy fácil. Si este es un acorde dominante, pues me voy a un primer grado. Es un quinto grado, un dominante. Entonces me voy a una cuarta justa ascendente. Entonces, cuando estoy en el si bemol, puedo estar tocando la escala de mi bemol mayor. Pero sobre un si bemol. ¿Se fijan? Y obviamente, ¿cuál es la onda? Pues que hagan sus rítmicas, que hagan intervalos de terceras. De cuartas. Obviamente dentro de la escala de mi bemol. Pero sobre un acorde de si bemol. Aquí. Ahora podemos hacer quintas también. Y una combinación de todos los intervalos. Aquí hago sextas también. ¿Y en qué escala estoy usando? Pues la escala de mi bemol. ¿Por qué? Mi bemol sería un primer grado. Si el si bemol lo tomo como quinto. Porque es un acorde dominante. Es un acorde. Siete. Si, re, fa, la bemol. Ahora lo mismo pasa con el acorde de mi bemol. Que es el siguiente. Si mi bemol es un quinto grado. Es un dominante. ¿Quién sería el primero? Me voy una cuarta justa hacia arriba. Entonces sobre el mi bemol toco la escala de la bemol. Y va a sonar súper bien. ¿Se fijan? No va a haber como que, híjole, suena fuera. No podemos quedarnos tocando una sola escala. Eso es imposible. Va a sonar fuera. Imagínense. Utilizo la escala de si bemol. Y luego el siguiente acorde. Y sigo tocando lo mismo. Pues va a sonar fuera. Y luego cambio el siguiente acorde. No puedo seguir tocando la misma escala. En cada acorde. Tengo que cambiar de escala. Si no, no va a funcionar. ¿Y cuál es la idea? Ir conectando las melodías entre escala y escala. Es fácil. Cambio de acorde mi. Siete. Mi bemol siete. Ahora utilizo la escala de la bemol. Agarro las notas que tengo en común entre escala y escala. Y luego aquí caí en un fa. Que es parte de la escala de la bemol. Y aprovecho este fa para irme al re siete. Re menor siete. ¿Se fijan? Aquí conecté con esta nota en común entre las dos escalas. Y empiezo a improvisar. Ahora, ¿qué escala puedo utilizar en re menor siete? Puedo. Yo utilizo la escala de do, por ejemplo. Con los intervalos que quieran, ¿ok? Porque utilizo la escala de do, porque estoy tomando el re, me gusta mucho este color, cuando el re es un segundo grado y ese es un modo griego. Entonces, yo estoy tocando en re menor, pero utilizo la escala de do. ¿Y qué sonido lo va a hacer peculiar? Pues, este sí. Entonces, si yo quiero este sonido, pues mi acompañamiento también lo hago con el sino. Re. Entonces, esta es la escala que podemos utilizar. También podemos utilizar un acorde siete para ir al re. La siete. Podemos usar la escala menor melódica. Con notas de paso, cromáticas. Tengo mi... Esto aplica para todo. Le estoy diciendo los recursos así rápido para que ustedes los puedan aplicar. En realidad, esto es muy sencillo. Re. Tengo la triada. Re, fa, la. Siempre caigo a un re. A un fa. ¿Se fijan? Lo hago de manera descendente. Ahora lo puedo hacer ascendente. ¿Sí? O a las... A las... Tresena. Podemos usar la pentatónica de re. Ahora, ¿cuál acorde sigue? Sol. A mí me gusta esta disposición de sol trece. Y así vamos hacia un do siete. Igual, en todos los dominantes es lo mismo, chicos. Entonces, si tenemos un do que es quinto grado. ¿De quién sería primer grado? ¿De quién sería quinto grado? Perdón. Pues de fa. En la escala de fa, do es el quinto grado. Entonces, cuando improviso sobre el acorde de do, en la canción de The Chicken, en esa sección, pues utilizo la escala de fa. Imagínense que utilizo la misma escala de si bemol. Pues no puedo, suena fuera. Entonces, lo que les digo que es muy importante cambiar de escalas y saber qué escala utilizar. Ya les di la idea de qué escala y por qué tenemos que usarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a darle otra vez aquí. Y ver cada una de las cosas que utilizo de manera natural. Escala de blues. Igual. Re menor. Seol. Voy a improvisar lento. Hagan variantes rítmicas. Hagan variantes rítmicas. Aquí hice tritonos. Me subí ascendente. Me vuelvo a subir. La escala de la bemol. Ok, vamos otra vez. Ya saben aquí que escala usar la de mi bemol. Y aquí la de la. Re. Sol. Siete. Do. Podemos repetir fragmentos. 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 ¿Se fijan cómo repito notas? Practíquenlo. Empiecen a crear melodías, un motivo rítmico. Taca, 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 param, 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 parararam, parararam, parararam. Pueden hacer muchas, muchas, muchas cosas. Es infinito lo que podemos hacer aquí. Entonces. Voy a empezar así. Ya cambié de calor de re bemol. Re, menor, sol, 7. Ahora aquí les va otro recurso. Tocar segundas mayores. Esto a mí me encanta este. Segundas mayores. De manera cromática. Así las segundas, el inicio. Segunda mayor. Segunda mayor. Segunda mayor. Segunda mayor. Segunda mayor. Segunda mayor. Y solamente van bajando. Igual pueden subir. Ok. Ahora. Cuando improvisamos es una combinación de todo. No abusen de un solo recurso. Hay que variar. Hay que cambiar. Echen a volar su imaginación. Y sobre todo. Escuchen gente que improvisa. O alguien que les guste como improvisa. Para que le copien. Es muy importante hacer esta parte. Para que ustedes puedan complementar. Para que tengan de donde agarrar ideas. Pudiera sonar. Ah, como que le estás copiando. No sé qué. Pero cuando estamos empezando a improvisar. Eso es una de las partes que tenemos que hacer. Sacar solos. Imitar frases. Aplicarlas a nuestras improvisaciones. Para que podamos tener ya después. Una fluidez propia. ¿No? Ok. ¡Suscríbete al canal! Voy subiendo por terceras. Mayores. ¡Suscríbete al canal! Escala de Fa. Escala de Fa. Ok. O va otra vez. Pueden usar. Subir. Bajar. A manera cromática. Cambiamos de acorde. Acuérdense siempre de la armonía. Havana. Bien pronto. Back de Fa. Cada veía. Havana. Por acá. Perdona. Cuando comenzamos a buscar. Havana. 學. Havana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para escucharlos, cualquier duda que tengan podemos ahí comentar, platicar y bueno, si les gustaría adquirir esta pista, es muy cortita en realidad. Ahí se los voy a pasar para que ustedes la puedan utilizar. Entonces, básicamente, esta es la canción de Chicken. Estudien su armonía, estudien su improvisación, estudien líneas juntas, creen motivos, rítmicas, notas en común, notas de paso, cromáticas. Tantas cosas que podemos hacer, ¿ok? Les mando un abrazo, chicos. Aquí, Chalom Goyevos.